La comunidad Mineral de la Luz denuncia que los delegados, por varios años, no han sido elegidos por el pueblo, sino que son seleccionados por la empresa minera Endeavor Silver, con la intención de mantener las riendas sobre la comunidad y acallar las quejas de los habitantes sobre los múltiples desastres que provoca la minería a la comunidad. El delegado está con ellos. El delegado no me da vergüenza porque todo el mundo lo sabe, todo el pueblo, todo Mineral de la Luz lo sabemos que está con ellos. Nos quieren aún seguir teniendo el pie o la soga, el cuello, porque nos estamos enterando que los de la empresa minera de aquí de Endeavor, los jefes fueron a proponer nuevamente a otra persona que se quedara de delegado, con el delegado, y por ahí nos dimos cuenta que los jefes están promoviendo otro delegado, o el mismo, o no sé si el mismo, o si otro, pero eso es queriendo gobernar justamente con la misma delegación. Entonces, pues también, bueno, yo pido que si van a elegir de delegado o van a cambiar de delegado, pues que se venga a elegir aquí, que la gente lo decida, no que los jefes de la mina vayan y lo promuevan allá a gobierno para que desde allá lo pongan. Bueno, siento que lo más correcto es que lo vengan a elegir el pueblo aquí, y no que lo manden de allá, y no porque un jefe de mina fue y dijo, yo mira, te traigo este porque sea delegado en Mineral de la Luz. O sea, ahí ya están mandando el mensaje que nos quieren seguir gobernando. La corrupción en las autoridades es tan notable que los habitantes se dan cuenta de ello, pues con dinero baila el perro. Ahora, todas las instituciones gubernamentales ya no son de confianza, así lo declara la Comunidad Mineral de la Luz. No les hacen caso, han hecho marchas por allá en Guanajuato y nadie les hace caso. No sé, puedo creer, puedo creer o no quisiera creer que el gobierno esté tal vez con la misma empresa bajo el mismo, puedo creer que tal vez, es que los intereses, el dinero, o sea, hay dinero, hay mucho dinero de por medio. El delegado asegura que él trabaja para el pueblo, a pesar de que ninguna persona se acerque a él para reportar las inconformidades, además de comentar que no defiende a la empresa, pero que acepta que es la fuente de empleo prioritaria y por eso hay que cuidarla. Mira, aquí lo que pasó es que conmigo la gente no se acerca, no sé si te has dado cuenta que han ido a quejarse allá en las instancias necesarias, pero conmigo nadie se ha acercado. De sus casas, como se fue afectados con la marcha que hubo en octubre, de esa gente nadie, nadie se acercó conmigo, nadie se ha acercado conmigo, no sé por qué y luego se dice que se acercan y que yo no les hago caso, pero jamás se han acercado conmigo ellos. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Irma Valderas, informó Celeste Ortega.